Gallo Giro Otros dicen por ahí que soy gallo afamado Porque ya hasta le he ganado al gallito colorado Soy del monte, soy del rancho No soy rico pero tampoco soy pobre Y me juego hasta la vida para defender mi nombre Me dicen el gallo negro Porque me gusta pelear Pero a nadie juego sucio Ni a nadie vengo a buscar Ya se dice por ahí que soy un gallo distinto Jugador y enamorado Y que para cantar me pinto Otros dicen por ahí que soy gallito bravillo Es muy cierto lo que dicen Pero defiendo lo mío Soy del monte, soy del rancho No soy rico pero tampoco soy pobre Y me juego hasta la vida para defender mi nombre Me dicen el gallo negro Porque me gusta pelear Echenme al patas chorreadas O al priesto el águila real Necesito agua dentro de la boca Necesito agua dentro de la boca Necesito agua dentro de la boca Para que puedas rincar No levanta la vista y jala mucho aire Esta raúl se cae carna Esta raúl se cae ya Se llevó en la cara Se llevó en la cara Puta agua en la cara ¿En la cara, hacia adelante? No, hacia allá No, hacia allá Pero sí misma Aguanta, aguda Música Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Ahora todos ustedes van a cantar lo que sigue ¡Ánimo! Te hago que estar con mi corazón Queremos me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a ayudar Te fuiste no sé por qué No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Otra vez todos ustedes Los que son allá arriba también ¡Más fuerte! Te voy a dar mi corazón Queremos me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde 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 Gracias.